Aquí en el parque de Villa Amalia con la escuela de Jaboque Skills, una alternativa, como les decía, que busca disminuir el sedentarismo en niños, jóvenes y adultos, además de recuperar espacios que se prestaban para actividades delictivas y ahora son espacios de recreación y deporte. Veamos el informe. En los dos barrios ha aumentado el fenómeno del sedentarismo entre los jóvenes y allí solo el fútbol era la alternativa para hacer deporte y ejercicio físico. Nosotros empezando de que se tuvo una iniciativa con los jóvenes del patinaje de recuperar un espacio público como lo es una rotonda donde se está utilizando en este momento y la otra era sacar los niños, vuelvo y reitero, del sedentarismo, de estar lejos de tanta tecnología que es buena, pero también nos está dañando nuestra juventud. También se recuperó una zona en la que el consumo de drogas y bebidas alcohólicas era notable. Ahora hay un espacio para tomar las clases de patinaje. También hemos logrado que muchos de los niños que estaban muy sedentarios en sus casas por lo de la cuarentena volvieran a hacer ejercicio, volvieran a hacer deporte y pues ellos están encantados y viven muy felices acá en la escuela. Pues realmente estamos muy contentos porque esto ha permitido que nuestros niños tengan un espacio en la tarde, en los fines de semana para desarrollar otros deportes, otras actividades y también puedes combinarlo con sus actividades de colegio. Para esta práctica casi no hay límite de edad, pues todos pueden asistir a clase de 9 a 11 de la mañana en la semana y dejar atrás el sedentarismo y otros hábitos inconvenientes.